Le saluda Paco Macías. Siempre es interesante redescubrir al cine de la época de oro a través de grandes figuras que aportaron su arte actoral en películas que hicieron historia en los años 40 y 50. Y a propósito de recordar a estas nostálgicas estrellas, no podemos dejar de lado a Pedro López Lagarde, todo un personaje clásico que llegó de Argentina para trabajar al lado de bellísimas actrices. Como Dolores del Río, Silvia Pinal o Lilia del Valle. Y aunque filmó pocas cintas en nuestro país, Pedro dejó muy grato sabor de boca en el cine mexicano por su galante personalidad y soltura escénica. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. A comienzos de los años 40, la Ciudad de México lucía floreciente. Sus bellos automóviles recorrían las principales avenidas. Majestosas salas de cine daban cabida a numerosas familias ávidas de entretenimiento. Aún no llegaba la televisión. Las marquesinas anunciaban películas con grandes glorias del cine mexicano. Pero también se proyectaban cintas extranjeras que permitían a los cinéfilos conocer a otras luminarias que venían a filmar a nuestro país. Las figuras más relevantes de la época de oro del cine nacional argentino se hacían presentes en las décadas de los años 40 y 50. El público mexicano pudo apreciar la belleza de estrellas como Mecha Ortiz, considerada la Greta Garbo argentina, por su carácter a la hora de actuar. Gustó mucho la actuación de Tita Merello, actriz, vedette y cantante de tango y milonga. Hay que recordar también a la bonaerense Amelia Bencé, esposa del actor Alberto Closas, o a Mirta LeGrand, una de las figuras del entretenimiento más reconocidas de Argentina. No podemos dejar de paso a las inolvidables y encantadoras Soli Moreno y Sabina Olmos, quien se arrojó por la ventana de la cocina del noveno piso de su departamento, envuelta en la más amarga soledad y carencia económica. Y qué decir de la bellísima Delia Garcés, a quien vimos junto a Arturo de Córdoba en la película El, una joya de la cinematografía dirigida por Luis Buñuel. Con ese ramillete de excelentes actrices, trabajó Pedro López Lagar en sus inicios fílmicos. Este primer actor, nacido en Madrid el 18 de junio de 1899, encontró su segunda cuna en Buenos Aires, Argentina, país del que obtuvo su segunda nacionalidad. Su hermana fue la también actriz Carmen López Lagar. Fue en su natal España, donde Pedro dio sus primeros pasos en el mundo escénico. Como actor de teatro, tuvo mucho éxito, interpretando autores de todo tipo. Trabajó en los principales recintos argentinos de su época y llegó a dirigir varias puestas en escena. También fue un popular actor de radioteatros. En 1922, contrajo matrimonio con la actriz Luisa Rodrigo. Años más tarde, uniría su destino a la también actriz Alicia Paz. La llegada al cine de López Lagar ocurrió en 1938, en la película Bodas de Sangre, donde comparte créditos con la actriz española Amelia de la Torre. La presencia fílmica de Pedro obtuvo gran éxito entre el público y la crítica. A partir de este film, trabajó casi ininterrumpidamente en el cine argentino. Fue premiado como mejor actor por su trabajo fílmico, logrando un excelente cartel de 24 películas, hasta su partida a México en 1951. Su paso por el cine mexicano fue fugaz, pero sustancioso. Pedro López Lagar fue dirigido por los notables cineastas Emilio Fernández, Roberto Gabaldón, Alfredo Volóngaro Crevena y Chano Urueta. Se integró a exquisitos repartos que hicieron historia en el cine nacional. En 1953 apareció en Reportaje, película de comedia y drama que contó con la participación de varios actores y actrices estelares y de reparto, que formaron parte de la época de oro del cine mexicano. Otra gran producción en la que intervino Pedro López Lagar fue El Niño y la Niebla, cinta de misterio y drama protagonizada por Dolores del Río, con la presencia del actor infantil Alejandro Cianquerotti. Esa película fue filmada en Poza Rica, Veracruz, y representó a México en el Festival de Canes, Francia, en 1953. La tercera cinta mexicana donde participó López Lagar fue el gran autor, al lado de la bellísima actriz Lilia del Valle, y donde también actúan José María Linares Rivas, Maricruz Olivier y Joaquín Cordero. Pedro López Lagar era un hombre bajito, pero con mucha personalidad. Era galante, mostraba temple y era decidido. En algunas entrevistas mostró sentirse orgulloso de participar en el cine mexicano, al que admiraba por sus grandes artistas y películas. A mediados de los años 50, Silvia Pinal se había convertido en icono erótico. Su cautivadora imagen fue aprovechada por Chano Urueta para ser estelar junto con Pedro López Lagar, de la película El Vendedor de Muñecas, la última cinta que el actor español y argentino filmó en México. Después de trabajar en nuestro país, Pedro regresó a Argentina para hacer cine y televisión. Su última aparición fue a través de la serie Premier 70 en el año 1972, ya como figura otoñal. Llegó el retiro escénico, acompañado de problemas de salud que lo hicieron alejarse paulatinamente de la vida pública. Pedro López Lagar murió en Buenos Aires el 21 de agosto de 1977, contada con 78 años. Fueron cerca de 35 años los que este querido actor dedicó al arte de la actuación. Hoy evocamos su imagen como uno de los histriones que han dejado huella por su carisma y talento en el mágico mundo del cine. México y Argentina vivieron con intensidad su época dorada. Justo es reconocer a través de este espacio aquellas grandes luminarias bonaerenses que trabajaron con Pedro López Lagar y que dejaron honda huella en la memoria fílmica. Recordemos a algunas de ellas en la siguiente pasarela fotográfica. Y sin más, hasta aquí, esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!